Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva cita con la poesía. Esta tarde nos acompañan en el marco del Festival Barcelona Poesía en su vigésima cuarta edición, la poeta mexicana Carla Fessler y el poeta argentino Pedro Mayral, que tendrán un delicioso y entretenido diálogo en torno a sus gustos en la poesía latinoamericana. Y para conducir o acompañar este conversatorio está la periodista Ana Guitart, que nos acompaña desde la ciudad de Barcelona. Entonces, agradecerles mucho a los tres por estar aquí y también agradecer al Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona por contar una vez más con Casa América Cataluña, con este espacio centenario y americanista, para difundir la poesía y coorganizar estas actividades del Festival. Así que yo les dejo con ellos, que disfruten muchísimo la sesión y les esperamos en la nueva edición el próximo año del Festival, que es de verdad un lujo y una verdadera maravilla todos los poetas y las poetas que nos acercan desde tantos rincones del mundo. Muchísimas gracias. Ana, adelante. Muchísimas gracias, Cristina. Moltes gracias por acompañarnos. Avui es el penúltim día de este Barcelona Poesía, que desde el 7 de maio está ompliendo la ciudad. Buenas tardes, Pedro y Carla. Buenas tardes para nosotros. No sé vosotros qué hora es, porque estáis en Uruguay, Pedro, y Carla en México, ¿verdad? Aquí son las 12. Bien, y acá son las 2 de la tarde, así que estamos todos ya en la tarde. Muy bien. Pues estoy encantada de poder escucharos, porque antes cuando nos hemos conectado, lo digo para los espectadores que estén ahora, han aparecido el término duelo de textos. Esto va a ser un poco como un ping-pong. Entonces, yo creo que más que nada voy a estar escuchando lo que vosotros aportéis. Ya lo decía Cristina, va a ser un paseo por vuestros gustos, unos gustos muy contemporáneos. Nosotros aquí os hemos podido leer vuestra narrativa, sobre todo, Carla, tu novela Formol, editada por Tusquets. Pedro, te seguimos en Libros del Asteroide, donde hemos podido leer Una noche con Sabrina Love o La Uruguaya. Nos queda pendiente vuestra poesía, que de momento aquí no está editada, o sea que aprovecho también para pedir que algún editor se pueda interesar. En tu caso, Carla, sí que he podido ver algunos videopoemas, porque es una cosa que tú trabajas mucho, que yo no conocía tanto, y que mira, las redes nos sirven un poco para acercarnos a tu obra, ¿no? Sí, no, bueno, pues la, sabes, desde hace mucho tiempo en la escritura como que me faltaba algo, ¿no? Y bueno, pues yo crecí rodeada de pintoras y pintores, y de repente un día descubrí que lo que me faltaba era la parte visual, ¿no? La lectura inmediata, no tanto la lineal, que es el texto, y me puse a hacer collage, fotopoemas, videopoemas, y bueno, pues eso ya es como parte de mi práctica. Pues yo os voy a dejar que empecéis, intentaré interrumpiros poco, sí que me gustaría decir a la gente que nos esté siguiendo que pueden enviar comentarios. Entonces, mientras vosotros nos vais haciendo recomendaciones y nos vais hablando de poetas favoritos, de poemas favoritos también, yo estaré pendiente. Así que si alguien tiene ganas de comentar, de preguntar cualquier cosa, tanto a Carla como a Pedro, yo estaré aquí vigilando. No sé quién empieza el partido. Dale, Carla, dale, dale. Venga. Bueno, gracias Ana, oye, estoy feliz de estar contigo, Pedro y Ana, y mil gracias a Barcelona Poesía y a Josep, obviamente, por habernos aquí convocado. La verdad que estos espacios son tan necesarios y fíjate que yo siempre digo que lo único bueno de la pandemia ha sido esto, ¿no? Esta virtualidad que nos une y que, por ejemplo, en los talleres que damos, las clases, este tipo de encuentros que no hubieran podido ser presenciales. Y eso sí creo y espero que se quede, yo creo que se va a quedar. Y bueno, pues ahorita antes, como decías en la prueba técnica, ya estábamos platicando y Pedro, argentino, que vive en Uruguay, ¿no? Entonces le dije, no, no, bueno, ¿cuántos recuerdos de esas no visitas a Uruguay? Nunca he estado en Montevideo. Y me hiciste pensar en una de mis favoritas, yo creo que todos somos vitalistas. Entonces yo empiezo con uno de Ida Vitale, que me encanta por conceptual, por, ya ves que es muy locochona. Me recuerda a Gertrude Stein cuando decía Five Words in a Line, o sea, Five Words in a Line, ese tipo de juego conceptual con el lenguaje y la imagen, ¿no? Y, bueno, pues ahí te va este, ahí les va este, ¿qué les parece? Que es uno de mis favoritos de Vitale, que se llama Sumas. Caballo y caballero son ya dos animales. Uno más uno decimos y pensamos, una manzana más una manzana, un vaso más un vaso, siempre cosas iguales. ¿Qué cambio cuando uno más uno sea un puritano más un gamelán, un jazmín más un árabe, una monja y un acantilado, un canto y una máscara? Otra vez, una guarnición y una doncella, la esperanza de alguien más el sueño de otro. ¿Cómo la ven? ¿Les gustó? Precioso. Maravillosa Ida Vitale. Ay, sí, 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 aquí decimos que somos vitalistas. ¿Cómo es el último verso, Carla? El último es, otra vez, una guarnición y una doncella, la esperanza de alguien más el sueño de otro. Qué rara la palabra guarnición ahí, ¿no? Sí, sí, que te alude como un rollo como de guerra, pero también de comida. ¿Tú qué acabas de cocinar? Totalmente, acabo de cocinar. Y ya que estamos en comida, entonces voy a leer uno de Olga Orozco, gran poeta argentina, que se llama Señora tomando sopa. Dice Olga Orozco. Detrás del vaho blanco está la orden, la invitación o el ruego, cada uno encendiendo sus señales, centelleando a lo lejos con las joyas de la tentación o el rayo del peligro. Era una gran ventaja trocar un sorbo hirviente por un reino, por una pluma azul, por la belleza, por una historia llena de luciérnagas. Pero la niña terca no quiere traficar con su horrible alimento. Rechaza los sobornos del potaje apretando los dientes. Desde el fondo del plato asciende en remolinos oscuros la condena. Se quedará sin fiesta, sin amor, sin abrigo y sola en lo más negro de algún bosque invernal donde aullan los lobos y donde no es posible encontrar la salida. Ahora que no hay nadie, pienso que las cucharas quizá se hicieron remos para llegar muy lejos. Se llevaron a todos, tal vez, uno por uno, hasta el último invierno, hasta la otra orilla. ¿Acaso estén reunidos viendo a la solitaria comensal del olvido, la que traga este fuego, esta sopa de arena, esta sopa de abrojos, esta sopa de hormigas? Nada más que por puro acatamiento, para que cada sorbo la proteja con los rigores de la penitencia. Como si fuera tiempo todavía, como si atrás del humo estuviera la orden, la invitación, el ruego. Ahí está Olga Orozco, ese poema me encanta porque son esas situaciones súper cotidianas de alguien tomando la sopa. Y cómo en ese momento de la vida adulta de alguien se cruza la infancia también, ¿no? Uno tomando sopa es también el niño o la niña castigada, la que le decían, si no tomás la sopa, no jugás. Y te voy a llevar a un bosque abandonado, ¿no? Todas esas ideas de castigos y, bueno, eso, la infancia sucediendo mientras uno está. Eso siempre me gusta mucho en la literatura, que la gente tenga infancia por más de que tenga 80 años. Ay, qué maravilla esa imagen de las cucharas como remos, el humo que asciende, es maravilloso. De repente también pensé, claro, ese es el poema de Mafalda. Claro. También, además, ha ido por un argentino, ¿no? Ahí está, la pobre Mafalda que ve, Quino dibuja en un momento, Mafalda ve el mar y cree que es sopa, ¿no? Como si fuera un mar de sopa que se tiene que beber, ¿no? Siempre en contra de la sopa, Mafalda. Qué bueno que eso sea conocido en todo el mundo. Me encanta que Quino sea conocido. Creo que todavía estamos todos lamentando su pérdida, ¿no? Ay, sí. Nos molestamos a todos, sí. Murió hace muy poco, un tipo muy genial, mucho más que un dibujante, era un pensador de lo social, era alguien que podía pensar lo social, no sé si desde el humor, pero sí desde una reflexión gráfica y sin una bajada de línea, de adoctrinamiento, ¿no? Era muy impresionante, Quino, además de ser gracioso, ¿no? Pero uno leyendo Mafalda aprendía un poco de cuestiones sociales, ¿no? Oye, lo poco que sabemos de política lo sabemos gracias a ella. Todos los latinoamericanos, y no sé si en España, pero bueno, crecimos con Mafalda. Yo también. Es que aquí igual. Oye. Con el mundo enfermito en la cama. ¿Perdón? Con el mundo enfermito en la cama, ¿no? Que si Quino pudiera dibujar ahora, que cuántas cosas nos contaría también, ¿no? De Colombia, por ejemplo, ¿no? Uy, sí. Oye, pues ahorita que, fíjate que lo iba a leer así al final, pero ya estamos listos para recibir este poema de Juan Carlos Bautista, que es un poeta maravilloso mexicano, más o menos de los 60's. Y, bueno, es muy famoso por esta poética gay importantísima en los 90's, principios 2000. Tiene un libro increíble que se llama Los Cantares de Marrakech. El Marrakech fue el bar gay más importante y loco y absolutamente desopilante de México. Y, bueno, aquí les va este... ¿Cómo se llama el poeta, Carla? Juan Carlos Bautista. Ah, bueno, ¿sí saben lo que es un tamal? Un tamal es un... ¿Una comida? Sí. Una comida. Es como pastelito mexicano hecho de masa de maíz con relleno de carne, pollo, ¿sabes? Y salsa. Y aquí está, ya sabes, emergiendo esta colega de todas nosotros que se llama Rezo Coral por la Tamalera Asesina. Señor, perdónala tú. Perdona a la mujer que hizo tamales al marido, a la mujer que no lloró y, antes bien, se dobló de placer al hundir los dedos en la masa y la manteca. Perdónala. Era solo una golosa y, en todo caso, una arrebatada. Una delirante. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar su locura cuando los tamales estaban buenísimos? Perdónala. No es poca cosa lograr delicia de una carne embrutecida y vil. No la juzgues a ella. Juzga su obra. La mezcla perfecta de la carne del cerdo con la salsa dulce y picante del morita. Perdónala. Perdónala. Retén su gesto de Verónica cuando los periodistas llegaron y le pidieron para la foto que blandiera el cuchillo como una trágica. Temblaba, señor. Temblaba porque los olores la transían aún. Y ella iba abriéndose a las intuiciones de su lengua como un gusano ebrio de sal. Qué bueno. Es muy bueno. Buenísimo. Además, cruzado por el periodismo, las notas de policiales. Probablemente, a mí me gusta adivinar en los poemas lo que los psicolandistas llaman el resto diurno. Probablemente acá Baptista vio una noticia de una tamalera que mató a alguien, ¿no? Sí, de hecho fue un caso real. Qué genial. Y júzguenla por los tamales que hacía. Eso es delicioso. Y como un día las manos en la masa y en la carne del cerdo. Es buenísimo, es buenísimo. Yo creo que la poesía llega siempre con una gran redención, ¿no? Como una especie de perdón total por la humanidad. Siempre me gusta eso que dice Shekhov, que la tarea del que escribe no es juzgar ni adoctrinar, sino defender al culpable, incluso cuando ya fue juzgado y condenado. Defender al culpable, eso me parece una idea que va en contra de toda esta especie de moral terrible, ¿no? De general, ¿no? Defender al culpable. Y ahí este poema defendiendo a la tamalera y mostrando lo que hacía bien. Bueno, sí, claro. Bueno, lo suyo es la ironía, ¿no? Claro. ¿Y cómo se llama el poema? ¿La tamalera se llama? Rezo. Rezo por... Ay, espérate. Rezo... Ay, se me perdió. Aquí. Rezo coral por la tamalera asesina. La tamalera asesina. Pedro, ahora que hablabas de lo que dice Shekhov, que hace la poesía, ¿no? Ahora hablábamos de defender al culpable. ¿Vosotros cuando escribís, o no sé, en tu caso, no sé si en el de Carla será lo mismo, ¿tienes esto cuando escribes, o sea, como escritor? ¿Es una de las cosas que hay en la poesía, sobre todo? O sea, ¿cuando escribís tenéis algo ahí, en esta dirección? Bueno, hay algo muy hermoso que en la poesía se puede crear personajes, ¿no? Siempre se confunde la poesía con una especie de relato medio autobiográfico del poeta contando lo que le está pasando. Y yo creo que en los poemas se puede inventar personajes, como también lo hacen las canciones, ¿no? Este poema que leyó recién Carla muestra que hay un personaje ahí. Y entonces, cuando uno crea personajes, yo creo que lo peor que puede hacer es juzgarlos, ¿no? Hay que mostrarlos en su dimensión humana y, en todo caso, que los juzgue el lector. Pero hay que quererlos como si uno fuera la mamá, ¿no? Incluso si contás un asesino serial, digamos. Y eso es lo que le va a provocar un poco de conflicto al lector. Digo, ¿por qué estoy queriendo a Tony Soprano si es un mafioso horrible? ¿No? Porque se enternece con unos patitos que van a parar a su pileta, ¿no? No sé, Carla, sí, si lo pensás. Sí, no sé, como que la poesía resiste la interpretación, ¿no? Siempre hay ese riesgo de, pues, de querer mirar más allá de los ojos de la que escribe, ¿no? O el que escribe. Y este, a la hora de la hora, yo fíjate que siempre pienso la poesía como el pulso de los tiempos, ¿no? La poesía es puro pensamiento, ¿no? Y pensamiento a mí cuando me preguntan por qué es importante la poesía, por qué leer poesía. Bueno, obviamente la poesía no es importante. Pero yo digo, bueno, hay que leer poesía porque es el único momento en que nos enfrentamos con el lenguaje ordenado de manera diferente, ¿no? Distinto al lenguaje del poder, al lenguaje político, al lenguaje de la comunicación normal, de Lola, ¿cómo estás? Yo muy bien. Entonces, de esa manera, si sabemos que escribir es pensar, estamos frente al pensamiento distinto, ¿no? Y por eso es importante la literatura, ¿no? El pensamiento distinto y que te explota dentro y te aparta del lenguaje noticioso de todos los días, en donde ya no estás tú pensando, está pensando el ente así del 1984 o el que quieras, ¿no? Por ti. Entonces, hay que alejarse, ¿no? Del discurso que te norma, que te forma, que te moldea. Y solamente hay libertad de pensamiento en el lenguaje libre, ¿no? Me encanta eso, Carla. Me encanta eso. Hay una cosa que decía Focqueville acá, que es escribo para no ser escrito. Ah, que me lo digo, sí, exacto. Sí, que uno está atravesado por discursos todo el tiempo y son discursos, sí, periodísticos o también de la educación. Hay un montón de discursos que nos atraviesan y armar tu propio discurso, incluso con todas las dudas que eso pueda generar, creo que es importantísimo que cada uno lo haga, ¿no? Voy a leer un poema que está hecho de muchas preguntas de Elena Aníbali y que además empieza igual que el poema que leyó Carla con la palabra señor, ¿no? ¿Cómo se llama la poeta? Elena Aníbali, es una poeta de la provincia de Córdoba. Es un fragmento de un poema largo que se llama La Casa de la Niebla, que es un libro también. Señor, vos le diste a mi hermano un Ford Falcon rojo para llegar a la Casa de la Niebla. ¿Y después qué? ¿Le dijiste? ¿Le explicaste que el camino estaba cortado? ¿Que el motor estaba roto? ¿Que todo estaba roto? ¿Que no había vuelta? ¿Qué hiciste como para convencerlo? ¿Para que te diera la mano, se sentara en la sillita de mentira, dejara que la oscura hostia de tu nombre le llegara a la boca? ¿O le metiste una piedra? ¿O una moneda, un gancho, un papelito, de donde lo inmudeciste, lo hiciste olvidar, olvidarnos? ¿Qué señas le habrás hecho para que en vez de volver a casa a pagar el motor del Falcon, se escurriera de la sedosa perfección del cuero, de la música en la radio, del ronroneo cachondo del auto, y se bajara con voz para ir adónde? ¿A cazar pajaritos? ¿A ver el dorado pasto extinguirse tras el fuego del invierno? ¿A romper el cristal del agua para que beban las crías? ¿O era verano, quizá, por entonces, y le diste el agua peligrosa de tu cielo? Entradora el agüita, sí, clarita el agua. Bueno, pero detrás de eso vos sabés que un agua así da más sed, uno se entierra más en el pozo y más hasta echarse tierra en el lomo. No, y ni el ángel constante y poderoso de los molinos de viento puede salvarte. No, ¿sabías que mi hermano iba a decir sí? Cuando viste el polvito que levantaba el Falcon rojo en el camino, ¿no pensaste en dejarlo ir? Aunque sea, señor, porque él era toda belleza a esa edad, toda alegría, toda razón de ser. Ahí está Elena Aníbali, con este poema que... Tremendo, qué barbaridad. No se sabe bien qué pasó, pasó algo, probablemente la muerte de un hermano, pero hay cosas tan dolorosas que se plantean como, no como certeza, sino como pregunta, como esa pregunta, ¿no? Quizá a Dios, ¿no? A Dios, señor, ¿qué hiciste, no? ¿Cómo lo hiciste? Y por eso yo creo que es la poesía, el territorio ese de la duda, ¿no? Como te deja con un signo de pregunta arriba de la cabeza, como si fuera un halo, un halo de santo ahí, ¿no? En un mundo donde todo el mundo te quiere dar la... decirte la justa, lo que tenés que hacer, ¿no? Comprá esto, hacés esto, ¿no? La poesía instala la pregunta, eso a mí siempre me encanta. Eso que me encanta, eso que dices, porque en efecto de repente la poesía dice sin decir, ¿no? Es increíble, es qué barba, qué poema que haré. ¿Te deja? Sí. Uy. Y este, bueno, pues yo ahorita fíjense que les voy a leer algo de persona, de Yolanda Segura, una poeta increíble que, bueno, está rompiéndola aquí en México. Bueno, la poesía en México, bueno, en ese sentido está súper bien, muy actual, desde mi punto de vista. ¿Sí? ¿Es un buen momento? Sí, para mí creo que es un súper momento para la poesía ahora en México. Bueno, un poco, la verdad, de repente todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Ay, la poesía está muy sana y no sé qué, pero no sé hablar de la poesía, ¿no? Pero están publicándose libros sensacionales, hay editoriales independientes por todos lados que están haciendo un trabajo que, bueno, pues sabemos la industria editorial, pues no hace, ¿no? Por razones de lógicas de mercado. Y entonces estas editoriales como Antílope, por ejemplo, este, bueno, Almadía, que es una independiente ya muy consolidada, ¿no? Que están eligiendo así, que están así formando un catálogo súper interesante y como les decía, ¿no? Es el pulso de los tiempos, es el pensamiento contemporáneo, es una lírica del revenant, digo yo, ¿no? Porque, ¿cómo ha cambiado, no? Ya la manera de la expresión incorpora también, por supuesto, lo político, pero desde, pues, lo sociológico, el acontecer noticioso, por supuesto, el signo de los tiempos, la violencia, el Estado, ¿no? También como un actor principal de despojo y exclusión y exterminio, ¿no? Entonces, este, bueno, pues sí, se están hablando de todas estas cosas. Hace rato les comentaba, ¿no? Como la artista Teresa Margoles, que fue al pabellón de Venecia, de la Bienal de Venecia, hace ya algunos años. Y, pues, bueno, hizo su trabajo y dijo, bueno, pues, ¿de qué otra cosa podríamos hablar, no? Al exponer, justamente, pues, temas del narcotráfico, de la necropolítica, el necrocapitalismo, en fin, ¿no? Entonces, ¿de qué otra cosa podríamos hablar? Y ahora, en ese sentido, empiezo, ¿no? A adentrar el tema con Persona, este poema, libro de Yolanda Segura, que es muy bueno porque justamente pone a discusión el nuevo concepto de Persona, ¿no? Este, cómo hay que revisar en estos tiempos en donde también pensamos ya a la persona no humana, ¿no? Y nos cuestionamos las, este, grandes propuestas de lo civil, de lo legal, de lo filosófico, de lo artístico. Y me gusta mucho el tratamiento que ella hace, echa mano del discurso de todo tipo, y logra, ¿no? A través del lenguaje, como dice Pedro, lanzar esas preguntas y, este, ponernos, este, a reflexionar sobre el concepto. Y, por supuesto, ya se me perdió. ¿Dónde estás, Yolanda Segura? Aquí está. Entonces, es una, pues, ¿qué? Es una extractos, obviamente, ¿no? Persona de Yolanda Segura. Primera afirmación. Una persona tendría que estar viva. Tras la primera muerte viene la vida orgánico. Aún, a pesar, el cabello crece y las uñas. Un cuerpo ocupa espacio. Una persona, en cambio, hace un lugar. Algo que se llama pausa. Desde los inicios de la democracia, es destino y facultad de las personas ser representadas por otras personas. Sin embargo, no todas las personas están autorizadas para ser representantes. Dicen los que saben que esto no es una jerarquía, sino un orden. No es un privilegio, sino una responsabilidad. Que ser persona conlleva una serie de cargas sobre la espalda. Una persona es un individuo idiomático. Uno de los más eficaces instrumentos de la destrucción nazi de la persona fue el lenguaje. Es en el campo de concentración donde la lengua alemana manifiesta y a la vez produce este efecto de despersonalización. Allí alcanza su apogeo la reducción de la función comunicativa a la brusquedad de la orden. Ladrido caótico e informe. Quienes pudieron escapar de la muerte relataron que habían terminado por adoptar una manera de hablar que no difería de la utilizada por sus asesinos potenciales. Eso que está en un poema de Rich. Este es un extracto del poema Persona que les recomiendo mucho. Como les digo, toma de todos lados para discutir el concepto. Y es sumamente actual, ¿no? Qué bueno el comienzo ese, Clara. Tendría que estar viva. ¿Cómo es que dice una persona, primero una persona tendría que estar viva? Ya sabes que lo cerré. Pero sí, sí, era una cosa así, ¿no? Primero una persona tendría que estar viva, como claramente mostrando ahí la... Aquí está. Está toda la muerte. Está toda la muerte. Primera afirmación. Una persona tendría que estar viva. También, ¿no? Muy buena. Sí, es muy buena. Y ahora acaba de sacar este libro, que es nuevecito. Ojalá llegue por sus lares. También está en Almadía. Y se llama Serie de circunstancias posibles en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora. ¿Les leo uno rápido? Sí, por favor. Justamente lo que ella dice, ¿no? Es que a nadie le ha interesado, digamos, en el canon literario universal, escribir sobre las personas que para ese canon y ese orden político no son interesantes. Pese a que siempre aludimos a la experiencia universal. Y hay una experiencia universal más poderosa que el cotidiano de una persona que trabaja. Y dice ella, ¿no? Su historia podría reconstruirse, pero no existe nadie que quiera contarla. No existe nadie para quien ella, es decir, Eloisa, es decir, la mujer de clase trabajadora, sea una imagen relevante. Hace falta pagar el café, comprar los cigarros, pintar la casa, acomodar a tres familias en la misma casa. 1942. Eloisa era de lo que se llama clase media, ni rica ni pobre, pero más pobre que rica. Todo lo que tuvo parecía una sola arruga, un solo surco sobre la piel de su cara. Una sola pregunta que tenía. Poca respuesta. Poca sonrisa. Si le hubieran dicho que había manera, si le hubieran enseñado, si hubiera aprendido a tiempo. Entonces, estos son así más o menos los temas de por acá. Más pobre que rica. Rica ni pobre, pero más pobre que rica. Voy a leer un poema de Susana Tenon, un poco en la temática. Este poema debe ser de los ochentas. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Andá a saber. ¿Esa mujer por qué grita? Andá a saber. Mirá, qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos, margaritas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Vaya a saber. Estará loca esa mujer. Mirá, mirá los espejitos. ¿Será por su corcel? Andá a saber. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto esa mujer. ¿Por qué grita? Mirá las margaritas, la mujer, espejitos, pajaritas, que no cantan. ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorban la mujer. Y esa mujer, ¿estaba loca esa mujer? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? Uf. Ahí está. Susana Térez. Qué cosa. Wow. Susana Térez. Gran poeta argentina. Con Olga Orozco. Así como. Están ahí arriba en el Olimpo de las poetas argentinas, con Pizarnec también, ¿no? Pero ese poema, además, que parece estar hablando tan actualmente, ¿no? De todos los femicidios, ¿no? Y con esa cosa de ese tonito, como no te preocupes, ya se le va a pasar, ¿no? Las flores. Sí, mira las pajaritas, los espejitos, ya se van a casar. Sí. Fíjate que me acordaste, no lo tengo a la mano ahorita, pero Gabriela Jauregui, una poeta mexicana también de los 60, 70, tiene también un poema en donde siempre la interrupción es pero nos están matando, ¿no? Y el congreso de no sé qué, pero nos están matando. Y mira, o sea, también esa especie como de encontronazo, ¿no? De los telones que es súper interesante. Voy a aprovechar, perdonad, la pequeña pausa porque hay un montón de mensajes. De gente que agradece que estoy recitando poesía. Hay saludos desde Colombia, también desde Zaragoza. De hecho, Pedro, tengo que decirte que Ana Gascón nos dice, diría que tu apellido procede del norte de Aragón. Sí, de la zona de Huesca, norte de España, solo por si es de tu curiosidad. No sé, Pedro, sí. Sí, son unos aragoneses. Mayral viene de Mayoral, ¿no? Que era como, no sé, un jefe de pastores o algo así. Era como el mayoral. Y en aragonés suena así, Mayral. Directamente así. Sí, algún aragonés de ahí que después vino para acá. Había unos... Es un apellido bastante común en la zona de Aragón. Acá en Argentina hay pocos Mayrales. Pero en Aragón hay varios Mayrales. Hay un par de preguntas relacionadas con la poesía. Ana Gascón también nos pide si podríais recomendar un clásico y un actual poeta de vuestro país. Creo que los actuales estamos muy metidos en ellos. Y después Martín Kunik pregunta, cuando se escribe un poema... Hemos hablado un poco de esto, pero yo creo que debe querer ampliar un poco. Cuando se escribe un poema, ¿dónde queda yo? ¿Hay que omitirlo? ¿Es conveniente usarlo? ¿Cuándo? Estos ojos, Carla. La primera, no sé, cuando tú quieras, como tú quieras, ¿no? Justo a mí me gusta pensar el poema como un texto lleno de errores gramaticales, ¿no? Que por cierto, bueno, o sea, es que escribe lo que quieras, como quieras. Hay que deshacerse, ¿no? Como decía hace rato Pedro, ¿no? De la escuela y de lo que te enseñan. Siempre digo, bueno, si ya te enseñaron cómo escribir bien, ahora no vayas a escribir así, ¿verdad? Es como muy teoría crítica y muy de leo de Siguatari. De repente empezar a desestructurar el pensamiento propio, los marcos de referencia con el mundo para encontrar tu propia voz, ¿no? Porque en la escuela y te enseñan, y además con ejemplos que generalmente son hombres, blancos, heterosexuales, privilegiados, poderosos, católicos. Y entonces esas son como que las únicas referencias que tú poco a poco vas rompiendo para enfrentarte a, pues, al mundo verdadero, no a lo que justamente el deber ser, ¿no? Yo creo que el deber ser ya no existe. Hay que ser todos investigadores privados, detectives privados para encontrarse a sí mismos. Entonces siempre escribe lo que se te pegue la real gana. Cuando dicen la licencia poética, Victoria, no, Violeta Vázquez Rojas, una lingüista maravillosa, con el lenguaje inclusivo, ¿no? O incluyente, dice, es que la gente que dice que es agramatical o que, pues, es incorrecto, pues, toda la vida hemos otorgado la licencia poética, pues, ahora otorguemos la licencia política de la inclusión, ¿no? Entonces, pues, lo mismo en la escritura, la literatura, la cosa es justamente escribir lo que se te pegue la gana y escuchar, pues, a tus amigas, la gente que te gusta lo que hace, cómo escribe, ¿no? Pero la verdad que sin reglas ni nada. En el error explota, ¿no? En el error gramatical, supuesto, explota, ¿no? El significado. A mí me gustan mucho los errores en el lenguaje. Creo que son pura poesía, ¿no? Lamento mucho que mi hija de ocho ya está empezando a hablar bien porque me gustaba muchísimo las cosas que decía, me decía, eso decir, gomité. ¡Ay, qué divino, claro! O decía, por ejemplo, está lloveteando. ¡Ay, qué genial! Y no, 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 no escribiste todo eso. Sí, sí, las anoto, las anoto todas, ¿no? O palabritas poemas, por ejemplo, petaflores, ¿no? La palabra petaflores, sí, son errores, ¿no? Pero que te hacen percibir el lenguaje de nuevo, ¿no? De golpe te hacen como preguntarte qué es esto de la corrección, ¿no? Me gustaría leer un poema que hace un poco, va como a contrapelo de lo que uno piensa que es la poesía. A ver. Un poco para contestarle a Martín su pregunta. Este poema es de Sergio Raimondi y es como tragar petróleo. Realmente se llama ¿Qué es el mar? Y dice Raimondi, poeta de Bahía Blanca, en Argentina. Dice El barrido de una red de arrastre a lo largo del lecho. Mayas de apertura máxima. En el tanque, 700.000 litros de gasoil. En la bodega, bolsas de papa y cebolla. Jornada de 35 horas, sueño de cuatro, café. Acuerdos pactados en oficinas de Bruselas. Crecimiento del calamar Ilex en relación a la temperatura del agua y las firmas de aprobación de la Corte Suprema. Circuito de canales de acero inoxidable por donde el pescado cae. Abadejo, Jupsi. Transferencias de permiso amparadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ahí, atraviesa el fresquero la línea imaginaria del paralelo. Va tras una mancha en la pantalla del equipo de detección. Ignorante el cardumen de la noción de millas o charteo de las estadísticas irreales del IDIDEP o el desfasaje entre jornal y costo de vida desde el año 1992. Filé de merluza de cola, somu y pez rata. Cartas de crédito adulteradas. Lámparas y asiático pabellón. Irrupción de brotes de aftosa en rodeos británicos. Hockey. Retorno a lo más hondo de toneladas de pota muerta ante la aparición de langostino. Valor cinco veces mayor. Infraestructura de almacenamiento y frío. Caladero. Eso. Buenísimo, buenísimo. La idea de qué es el mar. Uno haría un poema con las sirenas y las olas. Y este va al mar político, para usar la palabra que usó Carla hace un rato. La idea de la licencia política. Va al mar político. Digo, ¿qué es ese mar de los trabajadores que están ahí? Y las cartas de los acuerdos internacionales de pesca. Eso es Raimondi. Raimondi siempre lo que te hace es, te quita la ingenuidad. Te hace sentir que sos un ingenuo, que estás pintando tus acuarelas marinas, ¿no? Y él te señala, pone el dedo en la llaga. La idea de que el paisaje es político, ¿no? Me encanta porque pienso en el cut up, ¿no? De Burroughs. Y de repente el otro también que es el pick up. Es decir, recoger, ¿no? De la realidad, ¿no? Eso me encanta. Para justamente darnos cuenta que la realidad, como dices, no tiene nada de ingenuo, ¿no? Y, bueno, aunque inaugurada desde hace años con Nietzsche la sospecha, pero de repente como que se nos ha olvidado, ¿no? Oigan, ¿y quieren que les lea yo algo? O ya no. O ya no les leo nada, no. Ah, no, sí. Es que ahorita me acordé con la pregunta de Ana o de no sé quién era, de cómo escribir. Me encanta este libro nuevo, que está en Dharma Books, otra de las editoriales que olvidé mencionar. Están sensacionales ahora recogiendo lo que estamos pensando. Y lo que hace Sara Uribe, Sara Uribe de los 70s también mexicana, bueno, salió de repente con un poema brutal que se llama Antígona González, que relata justamente la búsqueda de esta antígona de su hermano, ¿no? Para poder enterrarlo, como la antígona clásica, ¿no? Y entonces en ese libro, en ese poema largo, retrata, ¿no? Sara Uribe, pues lo que estamos viviendo desde hace tantos años, ¿no? Aquí en México, pero escribió reciente este poema que se llama Un montón de escritura para nada. En donde justamente, vean, ella agarra para escribir desde todos los elementos del libro, ¿no? Desde el lector, el lápiz, el teclado, la cuarta de forros, la portada, la página legal, el colofón, en fin. Todo, todo, todo lo agarra justo para resignificar el acto, ¿no? De el quehacer de la escritura. Y entonces dice, Poema en que la enunciante escanea su propio libro publicado con copyright para distribuirlo de manera anónima y gratuita en internet. Lo que la hoja legal dice, prohibida la reproducción parcial o total sin permiso escrito del editorial, todos los derechos son reservados. Lo que la enunciante escucha en su cabeza, bla, 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 con entonación de la maestra de Charlie Brown. Lo que escribimos en los márgenes de los libros suelen ser predicciones de lo que pasará en nuestras vidas tras haber concluido la lectura que nos mantiene vinculadas a esas hojas de papel. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito a cualquiera persona y actividad que sean ajenas al mismo. Le intrigaba saber qué se sentiría escribir durante horas sin ser interrumpida, tener la razón, no sentir culpa o ansiedad por robar tiempo para su escritura, estar alguna vez completamente segura de lo escrito. Está prohibida su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión, transformación, almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología creada o por crearse sin autorización previa y escrita de... ¿Le recordaba a una antigua tonada o a un olor que se había quedado archivado en su nariz desde hacía décadas y que era incapaz de describir? Queda prohibido copiar, reproducir, reproducir, publicar, transmitir, difundir o en cualquier modo explotar cualquier parte de este servicio sin autorización por escrito de los titulares correspondientes. Pero, ¿de qué se trata esto? Le dijo el editor furibundo mientras ella pensaba que la palabra furibundo, aunque podría ser leída como un lugar común o de una solemnidad pársica, era muy adecuada para un poema donde, por una parte, había una mujer escaneando un libro en contra de sus editores y, por otra, un editor colérico que aún no lograba encontrar la salida de emergencia del siglo XX. ¿Qué digo del siglo XX? Del XXI. Usted no podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda derecha o sartor o la que manifieste la autoridad del material. Usted no podrá, usted no podrá, usted no podrá. No lo dijo, pero lo pensó. Los pantalones de su editor eran demasiado cortos o demasiado largos, común de decirse por un largo de bastilla estándar. Salvo la utilización para uso académico, privado y sin ánimo de lucro, queda prohibida la reproducción total o parcial, la transformación, la reproducción, la distribución, disposición pública, digital o en cualquier otro sistema. El poema que leyó en el taxi en que viajaba para comer con una amiga periodista, desechaba el presente y el futuro del pasado ni hablar. Ese tópico, de manera inequívoca, trajo a su memoria la idea de la caída como un piso firme planteada por Ito Steyer. Quizá por ello, una parte de la conversación de aquella tarde le hizo pensar que en la brutalidad de la nada había también una cierta forma de afecto por la existencia. queda prohibida la reproducción, tatá, 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 ya, sí, sí. Buenísimo. Es buenísimo. Hay una idea ahí de que todo es poesía, ¿no? El ruido del mundo, todo ese ruido burocrático es parte de la poesía, me gusta mucho eso. Me hace acordar cuando quisieron mostrarlo a David Hockney pintando y, no, en realidad sacando fotos, ¿no? Un artista inglés en California y fueron unos documentalistas y se quisieron salir del marco de lo que él estaba fotografiando y, por supuesto, él giró un poco y los fotografió a los documentalistas también. Es decir, no hay nada que no esté, no hay fuera del poema. Ándale, exacto, qué buen punto, sí. El poema es todo, o sea, no hay un borde de donde salirse. El poema puede abarcar todo, hasta eso queda hecho el depósito de la ley, número tal, ¿no? Que figura ahí en él. A mí me encanta eso. Y además... Pareciera que poesía es simplemente lo que yo señalo que quiero que sea. Exactamente, ¿no? Es el toque, ¿no? Pero y además también ya, bueno, desde hace tanto tiempo, ya desde los 70s, pero parece que a veces hay gente que se le olvida que ya la idea del poeta así divino, inalcanzable, conectado con una conexión de teléfono directo con el infinito y lo divino y lo trascendental, ya lo colgamos más. Puede incluso salir Charlie Brown en un poema. Claro, totalmente. Aparece Charlie Brown y Snoopy. Maravilloso. Bueno, voy a leer un poema breve que me gusta mucho, de Daniel Durán, poeta entrerriano. ¿Poeta qué? De la provincia de Entre Ríos. ¿Y se llama, perdona? Daniel Durán. Daniel Durán. El poema se llama Luz y Oscuridad. Va. Dice, Llevo, entro, prendo la luz de la cocina y sorprendo a las hormigas coloradas puliendo los platos y cargando todos los restos de comida. No me molestan, pero mentalmente las advierto sobre la superpoblación. Hasta ahora, el ecosistema se mantiene. Sin embargo, si consigo trabajo, comeré más, vendrán amigos y mujeres, habrá más restos, ustedes crecerán y tendré que echar insecticida. Solo esta pobreza puede mantenernos delicadamente unidos. Guau. Muy bueno. Me gusta la idea de que le hable a las hormigas, ¿no? Le dicen, ahora estamos bien, pero si llego a conseguir trabajo, las cosas van a cambiar. Tiene algo medio, medio, medio japonés en el pensamiento, así, de la comunión con la naturaleza. Sí. Nos quedan solo cinco minutos. Lo digo por si queréis elegir algunos especialmente de este no puede quedar fuera, este lo quiero recitar seguro. Yo creo que podemos agarrar un poco, no mucho, pero por si acaso prefería avisaros por si hay algunos favoritos que queréis recitar sí o sí. Ah, bueno, pues, ¿qué les parece que, bueno, ahorita ya nos pasamos a la videollamada de Skype para seguir como tres horas, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si yo les leo una que me encanta? Es una poeta oaxaqueña que escribe en mixteco que es esta lengua de las tantas que tenemos en México, como saben. Y me gusta mucho este poema que es terrible y que, ¿por qué no me dejan encontrar allá? Es Nadia López García y les voy a leer la versión al español, ¿no? Se llama Hormiga Negra. El miedo tiene rostros que aún no conocemos. Tiene maneras distintas de comernos la cara y la voz. Te hace olvidar palabras, voces y lugares sagrados. El miedo es un lodo seco que nos duele en los ojos y nos amarra la lengua. Te hace olvidar el llanto de las madres que no han vuelto a mirar los ojos de sus hijos, que todavía no encuentran dónde poner su dolor. Te hace olvidar la rabia de los abuelos que fueron despojados de sus tierras y derribados por el viento como pájaros sin memoria. Te hace olvidar la tristeza de todos los pueblos que fueron silenciados y que fueron como hierba que se corta y muere al sol. He soñado hormigas negras caminan en procesión y aúllan el miedo que siente la tierra por tanta sangre vertida. He soñado hormigas negras que presagian el final. Qué bello poema, ¿no? Vengo. Y Silvia, el miedo no te deja sentir, no te deja recordar. El miedo que te come la cara como hormigas que te comen la cara. que esto me acaba de acordar de Blanca Estreponi. ¿La conocen? Ay, no. Ay, no, bueno, Blanca Estreponi que tiene un libro que se llama El diario de John Roberton y que un poema que se llama Doma Ahorita lo leo después de ti porque, ay, no, ¿por qué? ¿Por qué durará más una hora esto? ¿Qué pasa? Qué corto, ¿no? Sí, de verdad. Acá hay un poema de Alejandro Croto justamente de, acá parece una hormiga también. Carla, este se llama El sermón de la hormiga. Ah, va, a ver. Amigos, Dios es raro. Es tan grande que es mínimo. Él se aleja en el vuelo de una libélula, en los puntitos negros de los pétalos rojos, en el quejido del pichón desplumado, en la textura ciega de la larva en su boca, y va a los túneles temprano a despertar a las hormigas. La llama a cada una por su nombre de hormiga. Ellas salen entonces desde la tierra al alba a las gotas gigantes de rocío, y yo les aseguro que ninguna catedral es más grande que esta hormiga. Esta hormiga que ahora se acicala en la palma desnuda de mi mano, porque las catedrales las construyen los hombres, piedra a piedra, pero a esta hormiga, Dios. Ninguna catedral está más finamente trabajada. Una estructura fiera y delicada entretejida con carbón y azafrán, la cabeza maciza, toda pulida, y cada antena es una oscura manera de captar, de ir percibiendo el mundo. Abajo el ojo, un fijo punto santo, negrísima milésima de vida concentrada, gota absoluta, toda su vida está entregada, carga feliz su pasto como Cristo su cruz. Ay, no, bueno, qué maravilla, ¿cómo se llama el poeta? Alejandro Croto, un poema, y Alejandro tiene este costado así muy espiritual, ¿no? yo que soy un agnóstico y redento, siempre me asombro de eso, que tenga esta especie casi de amor como de San Francisco de Asís, por los pequeños animales, ¿no? Qué lindo poder compartirles eso, me encanta poder haber podido leer y escucharla, Carla, estoy súper, súper agradecido, Ana, y le quiero agradecer también a Josep, a Josep Pedral, ¿cómo se dice en catalán? Josep Pedral, Josep, Josep Pedral, gracias, comisario, Barcelona Poesía, les tengo que decir, os tengo que decir una cosa, he conseguido una prórroga, en 10 minutos, no es toda una parte de partido, pero son 10 minutos, yo creo que eso nos da algún poema más. Ahí está para que leas lo de Blanca, Carla. Ah, sí, de Blanca Estrepónino, que es una, este libro del diario de John Roberton, que es maravilloso, bueno, verdaderamente me destruyó, me demolió de la mejor de las maneras cuando lo leí hace mil años y que nunca, nunca lo he podido sacar de mi sistema y este, hasta lo puso en Twitter un día. Este poema está en el diario de John Roberton, que tiene varias ediciones, una mexicana en el Tucán de Virginia y ahí describe justamente esta, digamos, hazaña, esta exploración, digamos, de la tierra, ya no me acuerdo, perdón, si es Colombia o Argentina, ahí ahorita les digo. y de repente hay un pasaje en que llegan y contemplan la doma de un caballo. La doma se hace así, enlazado el caballo lo tumban, sujeto con fuerza le colocan el freno y la silla de montar. El domador sube a la silla, toma el freno y junto a varios más armados de garrotes golpean al animal en la cabeza hasta que se levanta. Una vez en pie, lo vuelven a golpear y el caballo cae. Luego lo colocan entre dos caballos frescos y los tres se lanzan al galope hasta que el domado cae exhausto. Ya sea así, amansado para siempre, pues su espíritu ha sido destruido. Bueno, es así cuando dices, bueno, por ejemplo, a mí Antonio Gamoneda también es de los primeros poetas que en mi vida me erizaron la nuca, pero este no sabes de qué manera me estuvo llorando como una semana cada vez que lo leía porque el caballo era yo. Claro. Y somos, bueno, somos todos, ¿no? un poco. No hay que dejarse. Le destruyen el espíritu y además en la Argentina hubo una cultura de la doma muy cruel que casi está terminado porque ya casi, digamos, ya no hay caballos que se usen más que para deporte, ¿no? Pero era una forma de la doma que tenía que ver con los ejércitos que llegaban a una estancia, a un rancho, digamos, y agarraban caballos nuevos, frescos, y reventaban caballos, ¿no? y los subían ahí nomás aunque fueran potros y era un desparramo de gente en el suelo y aguantando corcobos y ya esa misma tarde quizás estaban esos caballitos andando en el ejército y entonces quedó esa forma de de doma cruel, cruelísima, sin tiempo, sin ningún tipo de miramiento por el animal y bueno, pero en el lejano oeste también, en Estados Unidos están esos rodeos famosos que también son maltrato a los caballos es increíble es increíble, sí ¿de quién es el poema ese, Carlón? ¿perdón? ¿de quién es el poema? De Blanca Estreponi ah, de Blanca Estreponi ok sí, sí, está en diario de John Roberton y justo también me acabo de acordar de 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 Blanca Varela de la ternera acosada por tábanos que es una gloria pero ahorita lo le vas a ver más tú voy a leer un poema de Fabián Casas que se llama La exhibición de atrocidades ah, es buenísimo, sí dice pequeñas casas devastadas por un posible terremoto un camión excavador volcado sobre su lado izquierdo las ruedas giran solas un automóvil blanco boca abajo más allá otro rojo sin ruedas tal vez colisionaron es difícil saber qué fue lo que pasó como el misterio del marí celeste flotando a la deriva sin tripulación con la mesa servida y el café aún caliente diferentes dinosaurios de origen chino se agrupan tirados o de pie en un rincón oscuro ¿habrán causado ellos esta tragedia? linterna verde el guardián del universo yace boca abajo sin pilas y el hombre halcón que pasó mejores días en el escritorio está partido al medio un conejo mutante se acurruca temeroso bajo el camión de lata el demiurgo que podría explicar esto duerme sobre la cama matrimonial me hiciste recordar los conejos del hebrero que es una gloria que bueno poder poner un conejo mutante en un poema ese poema siempre sorprende a todos parece una tragedia pero de golpe cambia de escala y son los juguetes de un niño que es el único que sabe que fue lo que pasó ahí está dormido en la cama que bueno muchas gracias quedan cuatro minutos no sé si y porque yo me quedé con ganas de leer y por eso a lo mejor les parece que les recomiende a Shelha López a Astrid López Méndez que estoy terminando de leer este libro Frontera Interior que es maravilloso está en Alacraña también editorial mexicana y recomendarles a Mónica Nepote en fin tantas gentes que se me quedaron ahora ojalá pudiéramos hacer otro ping pong y recomendarles que entren a la Pirateca que como bien dicen los libros no se roban se expropian entonces en la Pirateca en la Pirateca punto com hay una bola de PDFs maravillosos y por supuesto también hay una página que se llama Poesía Mexa que les recomiendo mucho para que lean ahí crónicas de un nuevo siglo de de Shelha que es maravillosa en fin uy pues es que pero de veras mil gracias mil gracias estoy feliz de estar con ustedes y conocerlos Ana y Pedro igualmente igualmente Carla muy lindo encuentro y si quedan más cosas esto es apenas como un comienzo a mi me gustaría recomendarles un poema largo de Alejandro Chuca que se llama ¿Cómo vas a llamar a Metro Gas? que es la empresa de gas en Buenos Aires y es un larguísimo poema extraordinario él está sacando un libro ahora es un poeta muy joven y ese poema se volvió viral hace un tiempo ¿Cómo vas a llamar a Metro Gas? se los recomiendo muchísimo buenísimo muchísimas gracias gracias Ana muchas gracias Pedro y Carla de verdad que bien teneros muchas gracias a Barcelona Poesía por permitirnos estar un rato con vosotros a Josep Padral a Miraya Calafé los dos son los comisarios los responsables de que en Barcelona hayamos respirado poesía todos estos días ojalá fuera así cada día ojalá el año que viene nos vuelvan a citar para hacer una segunda parte también muchas gracias a Casa América Cataluña hemos empezado vitalistas nosotros pudimos tener a ida vital en Barcelona gracias precisamente a Casa América Cataluña tiene unas actividades bastante intensas que vale mucho la pena seguir esta misma conversación yo fui apuntando los nombres pero por si a alguien se le quedó alguno va a estar colgada o sea que se podrán recuperar todos y nada solo os pido que en este año por si nos vuelven a llamar el año que viene vayáis apuntando todo lo que leáis y nos lo contéis ay sí será un placer buenísimo muchísimas gracias y gracias a toda la gente que siguió este duelo de textos que decíamos al inicio mil gracias gracias